Un saludo muy especial una vez más para cada una de ustedes. Continuamos con la matutina para el día de hoy, 11 de octubre, titulada Liberar Espacio en el Corazón. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, dice Efesios 4, 32, 32. Perdonar es liberar espacio en el corazón. Estoy atravesando una etapa de muchos cambios, incertidumbre y dolor. Un capítulo de mi vida se está cerrando abruptamente, sin que pueda evitarlo. En medio de esta crisis, siento que Dios me está llamando a soltar y hacer lugar para lo nuevo. ¿Cómo puedo hacer espacio emocional para lo que vendrá? Le pregunté a Dios hace unos días. Entonces, un mensaje comenzó a emerger repitiéndose en los libros que leía, los videos que miraba y los mensajes de las redes sociales. Perdonar es liberar espacio en el corazón. Años atrás, volvíamos en un automóvil tras pasar unas vacaciones en familia en la playa. Avanzando por la carretera, comenzamos a sentir un extraño olor, un olor imposible de ignorar, fétido y rancio. Después de una pequeña investigación, descubrimos que la caracola que habíamos encontrado en la playa y que habíamos traído como souvenir, no estaba tan inhabitada como creíamos. Definitivamente, había algo pudriéndose dentro de ella. Inmediatamente, abrimos la ventana y la lanzamos fuera. Continuar un viaje de cerca de seis horas, con ese diondo aroma hubiese sido una tortura. Perdonar es similar a nuestra aventura en la carretera. No implica que no pongamos límites o que no reaccionemos ante situaciones injustas. Significa que no vamos a cargar con el rencor por el resto de nuestras vidas. No vamos a empacar una caracola podrida en la maleta del alma. Perdonar en la etapa en la que me encuentro significa soltar los errores del pasado, míos, ajenos, y arrojarlo por la ventanilla para hacer espacio para algo nuevo y mejor. En su libro Vital Suites Agridulce, Shauna Nesquist comenta que luego de pelear las mismas peleas y repetir los mismos argumentos por varios meses, su marido y ella decidieron perdonarse durante un viaje a Indiana. Renunciaron a sus resentimientos, pasaron página, abrieron la ventanilla y lanzaron la hedionda caracola afuera. La ausencia de todas las cosas que dejamos allí ha creado espacio para cosas nuevas, cosas buenas, nuevos patrones para construir, nuevos momentos de calidez y conexión. Perdonar es liberar espacio en el corazón. Señor, quiero liberar espacio en mi corazón para lo que vendrá. No quiero aferrarme al rencor que trae la ansiedad, victimismo y amargura. Hoy, por tu gracia, elijo perdonar. Amén. Amén.